Vamos a tener que pasar esta avenida, esta acera Y también hay que luchar porque, bueno, estos cruceros También son bastante peligrosos Y hay que esperarnos un ratillo Para evitar que algún conductor Pues nos eche el carro encima Y evitar, pues, más problemas, ¿no? De los que ya hayan Pero bueno, nosotros seguimos recorriendo las calles de Coatzecualcos Que ya está bastante nubladito Y en cualquier momento puede caer la lluviecita Así es que ahí estamos al pendiente, mi gente ¿Sale? Bueno, seguimos recorriendo Ya pasamos la avenida Bueno, por dicho La Chedragui 3 Ahora estamos sobre Cerca de la Kunalem Y tengo que hacer paradas Cada rato, miren todo ese parvadero Lo tengo que hacer paradas Cada rato porque Aquí en Coatz hay muchísimo Bastantes Baches Y miren, yo vengo Y me encuentro con estas cosas Así Y no se puede Porque O Pienes que Aguantar tu Tu patineta ¿Qué es cosa? Y la neta La neta es imposible Pero pues tenemos así las calles de Coatzecualco O sea, la que las mejoraran más Pero está muy difícil, la verdad Se encontraba por aquí Que es la zona principal de La avenida Universidad Está así Pues imagínense Las calles están palperras Pero Pues ya ni modos Ya ni modos Gracias La verdad que sí he estado bastante Canijo Todo esto Las calles de Coatzecualco Ya vieron Casi me voy de boca Pero Yo creo que Son cosas que Que hay Y que Pues Coatzecualco No hay mejoría Estamos Totalmente Está totalmente horrible De las calles De las calles De la neta Pues así No, no No checa Entonces Pues vengo tranquilo Aquí sobre el camellón De la avenida Universidad Y Pues tratas de venir bien Y cuando ves estos baches Pues tienes que bajarte De tu patineta Es lo que más me molesta Porque Si quieres Un camino Estén bastante horribles Estas calles Imagínense Y es así Como se despedazan las llantas Pero Pues no modos Ahorita me teníamos temprano Porque los chavos De la escuela Ya están saliendo Y pues va a evitar El tráfico También por acá Pero Estamos ya llegando Para La ponte Y Seguimos Y pues bueno Dejemos ¿Por qué nos vamos a Nos vamos en patín mejor? Y así Pues No llevamos prisa Y vamos Más tranquilos ¿No? Pero Pero sí Me da tristeza Me da Desacción y coraje Saber que No puedes andar bien A patín Porque Las calles Están Horriblemente Horrible Aquí en Cuánsempalcos Estamos llegando Aquí A A A A Bueno Como este amigo Que no puso su señal No sabe si va a doblar A la derecha o a la izquierda Por eso mismo Hay accidentes Como estos Porque No hay una educación Veal Aquí en Coatzacoalcos Entonces Pues Ya está Lleguiendo Ya está Goteando Y pues Luego no se muestra Que no O no se muestra Que no O acelerando El paso Pero Ya empieza a caer La llumicita Aquí En Coatzacoalco Nos vamos A aquel lado Y Piense Banda Que Ya Tengo lastimado El pie Derecho Porque Está golpeando La patineta Sobre Mi Rodilla Derecha Ya la tengo golpeada Entonces Ya me empieza A doler Pero Tengo que acelerar El paso Porque Si no Va a estar Miren Además Como está Ya empieza A tener Ahí Algunos Golpes Que es una rodilla Con la misma situación Pero Vamos a tratar De acelerar El paso De acelerar De acelerar Y ya la Vuelta Hacia Un poquito A poquito Aquí Nos vemos Ok Banda Pues ya Llegué A lo que es Plaza Forum Aquí A Liverpool Y bueno Ya empieza A rasear El agua Vamos a empezar A acelerar Hacia el paso Porque Ya se empieza A sentir Las gotas De agua Aquí Entonces Vamos a Tratar De acelerar El pasito A ver Hasta donde Llegamos Porque Si está Empezando La lluvia La caer Aquí Sobre la Ciudad De Cuarce Cuantos Y bueno A ver Hasta donde Donde Podemos Llegar A ver Si podemos De que lado Vamos a ver Vamos a ver No se nos dice Nada Que aquí Aquí no es espacio Pero bueno Aquí se siente Mucho mejor La carretera El estacionamiento Estoy llegando Aquí Esta es La plaza Foro Por si Los extranjeros Los turistas No se bien Donde está Está sobre La colonia Santa Isabel Santa Rosa Este Ah Ojalá que Si estuvieran Las calles De Cuaxa La verdad Pero como Este estacionamiento No se utiliza Mucho Pero Las calles Si están Organizamente Horribles Entonces Pues ni modos Vamos a tener que Volver otra vez A la banqueta Porque se nos acabó La diversión De este lado Y seguimos Seguimos En nuestro Recorrido En patineta Señores Y ya llegamos A la avenida Universidad Y avenida Es No me acuerdo Si es quirafa O algo así Pero bueno Ah Otro golpe más Que me acabo de dar Pero bueno Voy a llegar Con la Las El parto De las rodillas Bastante Moreteadas Porque Fíjense nada más Cómo están Miren Está bastante Moreteado Ya Ya esto es porque Golpea esta parte De De la patineta Como ese fierro Pues sí Es bastante Complicado Mientras vamos a esperar El Pues hay tráfico Para que Seguir Seguir adelante Porque Se hay tráfico Les decía Que esta es la avenida Esta es Plaza Foro Y esta es la avenida Universidad Entonces Pues para los que no Conozcan todavía De Cuaxa Pues esta es la avenida La avenida principal Donde ocurren Muchos accidentes También Nosotros vamos a esperar A cruzar Y ahorita nos vamos ¿Vale? Y bueno Ahora llegamos A lo que es La expoferia Terreno De la expoferia Y se todavía Letrero Expo Cuaxa 2023 Y ahí pues Ahorita está El circo De Alejandro Vamos a hacerle Un poquito de promoción Aquí está el circo De este lado Ahorita vamos a cruzar Vamos a cruzar Ahorita Ahorita que deje de grabar Porque Pues está como que Pringando Como que griegos Pero Pues es Es mejor Prevenir que lamentar ¿No? Y ahorita vamos para allá Ahorita consigue Entonces Les decía Que aquí está El circo Atae de hermanos Atae de hermanos Que está Ubicado O está instalado Ahorita En los terrenos De la expoferia Híjoles Perdón Pero es que Se va a la cámara O sea Voy a limpiar Entonces Aquí está El circo Atae de hermanos Que dice Alejandro Atae de Y ya está Pues ya El estacionamiento De la expoferia Y aquí vienes A correr A manejar bici A escotear Muchas cosas La lluvia Vamos a hacer rápido Porque ya empieza La lluvia Y ya empieza